Adelante Pipa Fregosi con el entrenador de Villa Paniola. Recibimos a Julio Mosso. Julio, ¿el equipo se pareció más en el primer tiempo al que vos querés, al que vos pretendés que se dé a lo largo del clausura? Sí, sí. Cantina Familia Ramírez, el rincón del hincha gaucho. El tema de posibilidad, que es lo que hacemos en Castro. Hasta el gol tuvimos buenos pasajes. Después que hicimos el gol nos reflejamos un poco y ellos nos atacaron. ¿Qué buscaste con la presencia de Emiliano Albín por dentro? Una posición en la que no estamos acostumbrados a verlo a Emiliano. Sí, sí, la idea, bueno, pasó a Cebeo, a lateral, para dar más seguridad y tratar de mantener el arco en cero. Creo que el sector se controló bien. Y bueno, Emiliano como tiene más tendencia a subir, lo metimos por el medio. ¿Suman estos empates teniendo en cuenta la posición incómoda en la que está Villa Española? No, nosotros hoy por hoy necesitamos sumar a tres. Más cómo se dieron los resultados en esta fecha, que fue favorable. Pero bueno, estamos en la necesidad de sumar a tres. ¿Han hecho una proyección de la cantidad de puntos que necesita el equipo para permanecer en primera? Sí, claro, claro, sí, sí, lo tenemos claro. Sabemos que tenemos que sumar. Bueno, ahora a la próxima fecha tenemos un rival también directo, como era el de hoy. Y bueno, necesitamos sumar a tres, sí. Gracias por el momento, Julio. Gracias.